Poderoso Señor, te quiero alabar, te quiero bendecir, te quiero adorar. Poderoso Señor, te quiero alabar, te quiero bendecir, te quiero adorar. Poderoso Señor, porque eres santo, 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 porque eres grande, 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 porque eres santo, 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 poderoso Señor. Gracias. 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 Arrancamos, 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 buenas noches a todos, somos santos cristianos, es una alegría a través de compartir con la región de los aires, compartir estos retinos, no se hace ritual, pero bendecidos serán. Vamos a ver a Dios, viernes, viernes, cuarenta, empezamos un camino de conversión, vamos por eso, vamos a tener un encuentro con Jesús, hoy a través de la música empezamos este retiro, que este tiempo sea un momento de traer a Dios, un momento de traer a Jesús, y nosotros nacemos de esta manera, haciendo un día cristiano. Con esta alabanza, con el espíritu, con el Espíritu Santo, que ya está junto con nosotros. Vamos. Y la palma hacia arriba. 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 ¡Gracias! 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 ¿Me invitamos? ¿Le vamos de vuelta? Ahora sí, ya nos presentamos ¿Le vamos a seguir entonces? Desde el cielo Ahí va bajando Va bendiciendo la presencia del Espíritu de Dios Alcer las manos Vamos cantando Juntos pidiendo la presencia del Espíritu de Dios Alcer las manos Vamos cantando Juntos pidiendo la presencia del Espíritu de Dios Y seguimos con las palmas arriba Las palmas, las palmas, las palmas La venida del Espíritu de Dios A todos los jóvenes Más de su casa me desean ¡Ale, cuncia! ¡Ale, cuncia! ¡Ale, cuncia! ¡Ale, cuncia! La venida del Espíritu de Dios ¡Ale, cuncia! ¡Ale, cuncia! ¡Ale, cuncia! ¡Ale, cuncia! A bailar y a cantar Con esta cumbia Cristo alabar A bailar y a cantar La bendición hoy te vas a escuchar A bailar y a cantar Con esta cumbia Cristo alabar A bailar y a cantar La bendición hoy te vas a escuchar La bendición hoy te vas a escuchar Y seguimos con las palmas arriba Y seguimos A Jesucristo Vamos a nadar A Jesucristo Vamos a nadar Levantando las manos de acá para allá Vamos a nadar Levantando las manos de acá para allá A ver si nos acompañen como dicen Dale Vamos haciendo un baile Con esta canción le damos gracias a Dios Que nos dio una vida nueva ¿Cómo dice? Dale Vamos haciendo un baile Con esta canción le damos gracias a Dios Que nos dio una vida nueva ¿Cómo dice? Dale Dale Vamos haciendo un baile Con esta canción le damos gracias a Dios Que nos dio una vida nueva Con esta canción le damos gracias a Dios Que nos dio una vida nueva Con esta canción le damos gracias a Dios Que nos dio una vida nueva Fuerte el aplauso a Jesús De donde estamos La región Buenos Aires De donde nos están viendo Le damos gracias a Dios Que nos dio Que nos da una vida nueva Día a día Y ese es el objetivo Buscar de Dios En todo momento Alto Cristiano es una banda Que alaba a Jesús Con este estilo Con esta forma Con este mensaje Con este estilo de cumbia Que como siempre digo Que no es una moda Sino es una forma Y esta es nuestra forma De alabar a Jesús De cantarle al Dios de la vida Que nos da una vida nueva Con el que siempre día a día Cada mañana Nos despertamos Y tenemos un Dios En quien confiar Quizás A veces no nos sentimos Dignos No somos dignos De que entres en mi casa Como decimos En la misa Pero tú eres digno De alabanza Jesús El Señor es digno De alabanza Y a Él Lo alabamos Eso sí Lo alabamos A Él De nuestro corazón Y hoy queremos Seguir alabándolo Amén Vamos a cantar Vamos a cantar Una canción Que a nosotros Nos identifica mucho Nos gusta mucho También Es una canción Donde día a día Estamos peleando Para salir adelante Peleando contra Peleando contra Todas dificultades Que nos Quiere apagar Y a todo eso En el nombre De Jesús A ese pasado Le decimos Que ya no volvemos Atrás Desde ahí Donde Jesús Nos sacó Ya no volvemos Atrás Hermano De donde estés Te invito a orar Con nosotros Con esta canción De decirle Ya no vuelvo atrás Proclamamos Que pase lo que pase No nos vamos a separar De Jesús Prueba Por más que Vemos pasando Momentos difíciles Pruebas Que quizás Nosotros nos superan Con Jesús Somos más que vencedores Y a Él le cantamos Con esta canción El signo de victoria Vamos a compartir Este millo Que dice así Ya no vuelvo atrás Ya no vuelvo atrás La victoria está Cuando me pongo a cantar Pase lo que pase De ti no me separaré Ya no vuelvo atrás Ya no vuelvo atrás Ya no vuelvo atrás La victoria está Cuando me pongo a cantar Pase lo que pase De ti siempre De ti siempre buscaré Para los jóvenes de la región Buenos Aires Dice Hay veces que yo me siento cansado De luchar siempre Con todo mi pasado Hay veces que yo me siento cansado De luchar siempre Con todo mi pasado Ya no voy a mirar atrás Ya no voy a mirar atrás Y en victoria Yo voy a estar Pase lo que pase Porque finalmente Me separaré Ya no voy a mirar atrás Ya no voy a mirar atrás Y en victoria Yo voy a estar Pase lo que pase Porque siempre Lo que siempre buscaré Lo que siempre buscaré Ya no voy a mirar atrás Ya no voy a mirar atrás La victoria está Cuando me pongo a cantar Pase lo que pase De ti no me separaré Seguimos con la palma A la mano A la mano de su disco Le digo Jesús Ya no voy a mirar atrás Ya no voy a mirar atrás La victoria está Cuando me pongo a cantar Si vos no puedo estar Si vos no puedo vivir Todos juntos Oramos Ya no vuelvo atrás Ya no vuelvo atrás La victoria está Cuando me pongo a cantar Hace lo que pase De ti no me separaré Ahí es donde estás Levanta tus manos Y decirle Ya no vuelvo atrás Ya no vuelvo atrás Ya no vuelvo atrás Por más de puta Lo que está pasando Yo sin vos no puedo estar Yo sin vos no puedo vivir Una vez más Decile Ya no vuelvo atrás Ya no vuelvo atrás Ya no vuelvo atrás La victoria está Cuando me pongo a cantar Pase lo que pase De ti no me separaré Te alabamos Jesús Te damos gracias Señor Te bendecimos Jesús Porque pase lo que pase De ti no nos vamos a separar Jesús Nos entregamos a ti Jesús Una y otra vez Señor En tus manos Jesús Nos entregamos a ti Jesús Danos de tu gracia De tus fuerzas Jesús Para seguir tu camino Y alabándote día a día Alabar a Dios Cuando las cosas Te salen bien Que bueno es Pero cuando no No hay problema Que cosa buena Te alabamos Jesús Te alabamos Y te bendecimos Jesús Amén Gracias Señor Amén Que fuerte ¿no? Lo que estamos diciendo Ya no volvemos atrás Todo lo que pase Vamos a hacer una canción más ¿Cómo estamos? A ver esta capaz Lo habrán escuchado por ahí Y nos pasamos una canción Con el Con el locutor que está acá Ahora lo van a ver Y bueno Vamos a hacer una canción más Vamos a hacer una canción más Vamos a hacer una canción más Seguimos Vamos Palmas de arriba ¡Altos cristianos! ¡Mala lecundia! Que levanten las manos Que levanten las manos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Vamos a hacer esta última canción Creo que estamos con el tiempo Ahora invitamos a Walter Vamos a hacer una canción con nosotros ¿Vinimos, Walter? A ver Esta canción quizás la conoce No importa si se va acercando Bueno, esta canción se llama Creo en ti ¿No? Como veníamos recién hablando De proclamar en todo momento a Jesús A pesar de dificultades que estamos pasando Le queremos a Jesús Le queremos cuando las cosas Nos va bien Porque sabemos que viene todo de Dios Nosotros creemos en Él Cuando las cosas se están dificultando Le queremos Cuando creemos que Él nos puede sacar De donde a nosotros nos incomoda Le queremos mal Le queremos a Jesús Con esta canción proclamamos A pesar de cualquier dificultad Le queremos a Él Y sabemos que Dios siempre está con nosotros En todo momento En la duda En la alegría En el gozo Ahí está Él Todo lo que viene de Dios Es bueno Quizás a veces nosotros No compartimos O no entendemos algunas cosas Pero Dios es perfecto Y Dios sabe bien Cómo se hacen las cosas Solamente a nosotros Nos queda decir Amén Gracias Señor Te creemos Jesús Amén Y con esta canción Vamos cerrando Esta parte Le damos gracias a la región A los coordinadores A los que nos invitaron Es una alegría Es un gozo Poder estar Y compartir con ustedes Un año más Que bueno Esta pandemia No nos impidió Poder juntarnos Así que acá estamos Presentes A los cristianos Están presentes Somos Rafael Calzada De la Comunidad de Cristo Rey Y queremos Acá compartir Con los jóvenes Con los adultos Con todos Con toda la iglesia Con toda la iglesia Queremos compartir Esta gracia Que Dios nos dio En la música En la alegría Y a Él le cantamos Amén Vamos Y a Él le cantamos Y mi fe se fue apagando, solo me sorprendí que aburrarte, nunca me abandoné, nunca me dices en fantasión que yo sabía que me amabas, quedate aquí conmigo, quedate, no te vayas, creo en ti señor, yo creo, yo creo en ti, ay como dice todo, y creo en ti señor, creo en la felicidad, creo en tu amor, que me da la libertad, y creo en ti señor, creo en la felicidad, y creo en tu amor, que me da la libertad. Y mi fe se fue apagando, todo me informaba, me animábamos, quedate aquí conmigo, quedate aquí conmigo, quedate aquí conmigo, quedate aquí conmigo, justo todo, muy guay, llegué aquí conmigo, quedar en ti señor, para el alma, para el alma, conmigo, mirando en todos los días en las cosas, Bájese, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Viva Jesús! ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Ya está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tiene eco Bien, ok Bueno, bienvenidos una vez más Queridos amigos de nuestra Buenos Aires región Al revés Los queremos mucho Y queríamos compartir con ustedes algunas canciones antes de ir a dormir Esperamos que sean del agrado de los corazones Y que alguna canción, la que sea Si te sentís identificado es porque era para vos ¿Cómo me gustaría amarte? Tanto como vos a mí Que me amas tanto que viveis en mi presencia Cuando frente a ti comparto toda mi tristeza Mi corazón percibe toda tu grandeza Porque en tu presencia soy feliz Porque en tu presencia encuentro paz Porque en tu presencia quiero estar Y sentir tu alma intenso sobre mí Quiero vivir en tu presencia Siempre, siempre, siempre Y no alejarme más Quiero vivir en tu presencia Siempre, siempre Y no alejarme más Porque van a haber muchos momentos Donde la gente te decepciona Pero el que jamás te va a decepcionar es Jesús ¿Verdad? Por eso Te animo a que no bajes los brazos Puedes sentirte triste Este, tu derecho Pero no olvides jamás que Jesús está Aunque no lo sientas Él va a estar siempre Por eso esta canción Porque cuando te das cuenta No importa No importa Solo vos Vos y yo Vos mirándome Yo mirándote Hablándote En silencio Pero en tu presencia Gracias Jesús Porque en tu presencia soy feliz En tu presencia quiero estar siempre Y no alejarme Nunca Y no alejarme Más De ti Señor Y no alejarme Más De ti Señor Y no alejarme Más, cómo me gustaría amarte tanto como vos a mí Que me amas tanto, que vives en mi presencia Cuando frente a ti comparto toda mi tristeza Mi corazón percibe toda tu grandeza Porque en tu presencia soy feliz Porque en tu presencia encuentro paz Porque en tu presencia quiero estar Y sentir tu amar intenso sobre mí Quiero vivir en tu presencia Siempre, siempre y no alejarme más Quiero vivir en tu presencia Siempre, siempre y no alejarme más De ti, Señor, y no alejarme más De ti, de ti, Señor, y no alejarme más Porque en tu presencia soy feliz Porque en tu presencia encuentro paz Porque en tu presencia quiero estar Y sentir tu amar intenso sobre mí Quiero vivir en tu presencia Quiero vivir en tu presencia Siempre, siempre y no alejarme más Quiero vivir en tu presencia Y no alejarme más De ti, Señor, y no alejarme más De ti, Señor, y no alejarme más De ti, Señor, y no alejarme más Y no alejarme más De ti, Señor, y no alejarme más De ti, Señor, y no alejarme más Y es muy chistosa la historia Pero no la vamos a contar ahora Pero habla de un poco de la palabra, ¿no? Cuando Jesús viene y nos dice Que estén unidos a mí Porque ustedes son los sarmientos Y yo soy la vida Y aquel que esté unido a mí Va a dar fruto Y nosotros El fruto más grande que podemos dar Es ser felices Es nuestro Es algo que necesitamos quedar Vivimos en un mundo lleno De cosas que nos tiran para atrás Pero la felicidad está allá Adelante Por eso Esta canción Y este anhelo De decirle a Jesús Quiero estar unido a vos, Señor Quiero dar fruto Quiero ser feliz Quiero lo que vos querés para mí Quiero tu voluntad Y dice algo así Y dice algo así Y dice algo así Corazón con corazón Corazón con corazón Quiero estar unido a ti Diputado Que yo lo que quiero mandar con tu María Oh, como sarmiento a nadie Quiero estar unido a ti Oh, como sarmiento a nadie Quiero estar unido a ti Unido a ti Como salmiento a la vida Quiero estar Unido a ti Corazón con corazón Quiero estar Unido a ti Como salmiento a la vida Porque yo quiero estar Unido a ti Corazón con corazón Quiero estar Unido a ti Como salmiento a la vida Y de tu mano caminar De tu amor respirar Y de tu mano caminar De tu amor respirar Corazón con corazón Corazón con corazón Quiero estar Quiero estar Unido a ti Corazón con corazón Coração con corazón Quiero estar Unido a ti Corazón con corazón Quiero estar Unido a ti Corazón con corazón Corazón con corazón Corazón con corazón Y de tu mano caminar Y de tu amor respirar Y de tu amor respirar Y notando todo Y notando todo Corazón con corazón Corazón con corazón Corazón con corazón Corazón con corazón ¿Cómo están? ¿Siguen bien? ¿Ustedes cómo están? ¿Una más? Esta canción es porque muchas veces nos olvidamos de Jesús, nos olvidamos de su amor en el traje de la vida, de lo cotidiano, nos olvidamos de nuestra esposa. Y muchas veces nos olvidamos de que el amor de Dios está ahí para mí. Sin embargo, nos olvidamos de nuestra esposa, nos olvidamos de nuestra esposa, nos olvidamos de nuestra esposa. Y a veces nos olvidamos de una soledad que no hace bien. Porque si es una soledad de Dios, se viene con Dios, es porque es algo que tenemos que hacer. Por eso, sí, ya que si hoy te sentías solo, o solo. Y de Dios, de Dios, de Dios, de Dios. ¡Gracias! 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 lo que tú comportas como está, bien? pero bueno, la cuestión es que llegue un mensaje no de mí no de... no sé conmigo de... de que yo soy... más vale vamos a tratar de compartirlo una última canción no sé si me quedan tiempo para una o no sé si me quedan tiempo para una o no sé, capaz otra ¿Ustedes? ¿No es cierto si habían dicho otra? No, 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 no aquí estoy Señor para alabarte aquí está mi corazón para amarte aquí estoy Señor para alabarte aquí está mi corazón para amarte a tus pies quiero perseverar y adorarte a Jesús para siempre aquí voy caminando aquí voy aquí voy llevando tu evangelio para adentro ir a navegar y buscar muchas almas para tener cristal revestido de gracia todo se me quedan oh se leo o se leo se leo se leo o o se leo se leo de Dios Quiero permanecer con tus pies Quiero perseverar y adorar Jesús para siempre Aquí voy Camino a tu cuento Aquí voy Llevándote de Dios Para adentro ir a navegar Buscar muchas almas para ti No quisiera Revestido de gracia, oración Y tu misericordia Seremos pueblo de Dios Seremos pueblo de amor Seremos pueblo de Dios Seremos pueblo de Dios ¿Listo? ¿Están ahí todavía? Muy buenas noches para todos Saludos para todos los que nos conocen Muchas bendiciones Jesús les dé un buen Mañana a las 10 Y nada más Dice Lucho Que los quiere mucho ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!